¿Cuál es la diferencia entre la divulgación científica y la comunicación científica? En ese sentido me surge una duda. Usted habla, hace la diferencia de divulgación científica a comunicación científica, y la comunicación es entre iguales, entre investigadores. Bueno, entonces, cuando un autor está haciendo alguna investigación, tendrá necesariamente que plantearse a quién va dirigido, ¿no? Porque si hablamos de un lenguaje técnico o científico, pues solamente estará para ese ámbito. Pero, ¿qué es lo que quiere con sus hallazgos? Darlo a conocer, entonces tendrá que no manejar un lenguaje científico, ¿no? Claro. Nosotros, en el ámbito académico, ¿no? O sea, uno de los objetivos de las instituciones como las que nosotros trabajamos, finalmente es crear conocimiento, ¿no? Y esa creación de conocimiento se da a través de muchas formas, pero una de ellas es la discusión. El objetivo de las revistas científicas, ¿no? Sí sería generar y propiciar incluso esa discusión. Los editores, por ejemplo, tendrían la tarea de ver qué temas, ¿no? Son como relevantes, de actualidad, pertinentes, para incentivar esa discusión. Pero hay otro tipo de publicaciones de divulgación que tienen como objetivo dar a conocer a un público no especializado los hallazgos de la ciencia, para lo cual deben recurrir a otro tipo de lenguaje, incluso otro tipo de revisión, ¿no? O sea, cuando hablamos de una revista científica, la revisión por pares, ¿no? Se hace en ese sentido con dos personas de igual especialización que revisan mi trabajo y dan un voto de calidad. En las revistas de divulgación, por ejemplo, aparte de una revisión de la cuestión científica, de la veracidad y todo eso, sí se hace una revisión de lenguaje, ¿no? Y de que sea apto para todo tipo de público. Nada más que sea consistente metodológicamente o científicamente, sino que también esté apto para que cualquier persona que quiera acercarse a ese tipo de publicación lo pueda leer. Finalmente, son publicaciones o formas de comunicación que tienen objetivos y públicos diferentes, ¿no? En la comunicación científica tendría el objetivo de que los científicos discutan entre sí, ¿no? Para generar más conocimiento, ampliar, comprobar, etc. Y en el otro caso sería para que la gente que es ajena, digamos, a esas discusiones lo pudiera entender. Es, por ejemplo, el caso de los observatorios y los planetarios. En los observatorios están los científicos discutiendo, un ejemplo que pone siempre la doctora Rosario Rogel, con la que yo siempre he trabajado, ellos discuten por qué Plutón dejó de ser planeta, ¿no? Y están en el observatorio discutiendo eso. Ahí los códigos que utilizan y todas las cosas que hacen para discutir eso, pues solo ellos lo entienden, ¿no? De alguna forma. En cambio, en el planetario está abierto el público, la gente va y puede conocer de los planetas y de alguna forma le pueden dar a conocer por qué Plutón dejó de ser planeta, sin necesariamente haber estado en esta discusión, ¿no? Entonces, son dos procesos diferentes que atienden necesidades comunicacionales diferentes, ¿no? Una es para seguir haciendo ciencia y ampliar sus fronteras, y la otra es para que la gente conozca lo que la ciencia hace, ¿no? Y en este proceso, entonces, ¿quién estaría involucrado? Pues, en primer término, pues los científicos, ¿no? Los académicos, aunque sí existen personas allegadas a ellos que siempre están involucradas de alguna forma, ¿no? Los científicos, los técnicos, profesionales, y pues las instituciones que crean ciencia, las políticas científicas también de los países, ¿no? Es una red de circunstancias que se tejen alrededor de estos procesos. Indudablemente, por ejemplo, para el caso de México y muchos países de Latinoamérica, los procesos de evaluación profesional, ¿no? O los procesos de compensación salarial que influyen en la producción académica han sido determinantes, ¿no? O sea, desde que te dicen, tienes que publicar tantos artículos en tantas revistas indizadas, se crea toda una, pues toda una cuestión que tiene que resolverse de alguna forma. Y por eso también se crean revistas, ¿no? Dependiendo de la, pues ahora sí la circunstancia institucional y nacional, se van creando estas cosas. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Hay una política muy clara en torno a las publicaciones de los científicos, ¿no? Ellos evalúan todas sus revistas, así todas las que existen, y les otorgan un índice, ¿no? Y depende del índice que tengan las revistas donde tú publicas, ¿no? Serán los puntos que a ti te otorgan en tu evaluación como investigadora, como científica, ¿no? En tus resultados de investigación. Aquí, pues, sucede también un poco lo mismo, ¿no? Que lo que se recibe, ¿no? En este tipo de evaluaciones tiene que ver con en dónde publicaste. Y aunque las cosas se están moviendo ya a quién te cita, ¿no? Cuántas citas recibes y todas esas cuestiones mucho más específicas. De no nada más el que se dé a conocer la investigación, sino quién la lee, quién la usa, ¿no? Y la única forma ahorita general de saber quién la usa o la que está validada más bien es la citación. Aunque se están fortaleciendo algunas iniciativas que intentan también hacer como legítimas otras cuestiones como las de las redes sociales. Entonces, yo tengo citas, ¿no? En la revista, pero también quiero que me tomen en cuenta cuántas veces se comparte mi artículo, ¿no? Cuántos likes tiene, cuántos comentarios y esas cosas a las que le llaman métricas alternativas. En este sentido, ¿cómo comunicar la ciencia correctamente? Es decir, ¿qué se debe considerar en la comunicación? Porque si estamos hablando de que es para un grupo de expertos, tendríamos que hablar de un lenguaje particular, ¿no? ¿Qué se debe considerar? Pues se debe considerar a quién quieres llegar, ¿no? Eso es lo primero que alguien que está haciendo una investigación debería considerar. Más allá de cuántos puntos te van a dar, ¿no? Por publicar en tal o cual revista, creo que lo importante sería ver a quién quiero que me lea, ¿no? Y a quién quiero llegar con lo que yo estoy haciendo. Es, es, a veces, ¿no? No es como, es desconocimiento de las, de los lugares donde yo puedo publicar, ¿no? Nos quedamos pensando que, pues si en la facultad hay una revista, pues tengo que publicar en esa. Y no, ¿no? Tengo que ver quién quiero que me lea porque tiene que ver con quién quiero discutir, finalmente. Si quiero discutir con mi vecino del cubículo o si quiero discutir con alguien en otro país, en otro, en otro lugar. Entonces, regularmente para nosotros en ciencias sociales, en humanidades, es como un poco ajeno. Todo esto de buscar en revistas, de citar revistas, de utilizar artículos actuales, por ejemplo. Pero en realidad la ciencia se mueve, ¿no? En ese, en ese, pues en ese espacio, ¿no? A lo que tendríamos que apostarles a discutir con alguien, ¿no? Y en dónde, pues buscar a dónde están los que quieren que discutan conmigo. Esa sería, yo creo, el criterio fundamental para saber, este, a dónde, ¿no? Y bueno, además buscar los foros adecuados para otro tipo de comunicaciones, ¿no? Para otro tipo de hacer público lo que yo hago, como los congresos, este, eventos de otro tipo académicos, o ya la, este, la edición de libros. En ese sentido, bueno, de manera particular nos hemos encontrado que un punto que es muy importante también es saber, en este, de cómo comunicarlo, aprender las normas, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado que nos han dicho, ¿no? El artículo tiene muy buen contenido, pero si nos siguen las normas, no es aceptar. Sí, sí, y eso también, ¿no? Este, nos cuesta trabajo para nosotros en estas áreas del conocimiento, porque estamos acostumbrados a los ensayos, ¿no? Así, a los ensayos muy generales, sin, no, 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 no faltos de recursidad, pero la estructura es diferente, ¿no? Entonces, regularmente las revistas solicitan un formato específico y en eso hay que poner mucha atención. La mayoría de los rechazos que tienen las revistas o los libros, en el caso de que se postulen a las editoriales y sean revisados, son las cuales, el primer filtro, ¿no? Y donde muchos se atoran es en eso, ¿no? En no cumplir con las normas desde lo básico, así del tipo de letra, este, margen, etc., hasta la estructura, ¿no? Yo puedo decir lo mismo, ¿no? Pero más bien me piden un orden específico, ¿no? Quiero que, me piden que les diga primero cuál es el objetivo, ¿no? Como lo hacemos metodológicamente en las investigaciones, pero que eso, ese orden se refleje en los artículos. Cada revista tiene sus normas específicas, pero en general, la estructura que se pide es esa, ¿no? Que tú digas cuál es el objetivo, qué metodología usaste, ¿no? Cómo se desarrolló, qué resultados y las conclusiones, ¿no? Hay revistas o espacios editoriales que son muy, muy específicos y estrictos y hasta ponen cierto número, ¿no? De palabras para cada una de las secciones y hay otras que no, ¿no? Que son más flexibles. Pero también eso depende de a dónde queramos, ¿no? Y con quién queramos discutir. Lo primero que tiene que hacer alguien que quiere publicar, pues es estudiar las normas para colaboradores, para autores que determinan esos espacios comunicativos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!